Un año atípico para todos, para todos los docentes en general y más para nosotros. Así que fue bastante complicado y es bastante complicado, pero nos organizamos para que los 133 egresados de sala de 5 que tenemos ahora puedan asistir de manera organizada y escalonada para entregar sus certificados. ¿Cómo fue enseñar en pandemia? Sobre todo con los chicos que están en este primer ciclo de la educación. La modalidad virtual fue bastante complicada para todos los docentes. Tuvimos que cambiar todas las estrategias y la verdad que hubo medios escasos, así que fue bastante complicado, pero con la ayuda de los cuadernillos de Nación y de Provincia pudimos acercar los contenidos prioritarios a todos los alumnos. Muchos dijeron que con los chicos había que hacer videos. ¿Ustedes también tuvieron eso? Sí, hicimos muchos videos. Fue difícil ponerse adelante de la cámara. Nos sacó a todos los docentes de nuestra zona de confort, principalmente a los docentes con más antigüedad, pero todos nos adaptamos como todos los docentes. ¿Y con respecto a la modalidad intercultural bilingüe acá, cómo fue el trabajo? Nosotros trabajamos con memas que nos turnamos para hacer una actividad cada uno. Una MJI con un acompañante mema que trabaja en la lengua com y adapta los contenidos a la cultura.